bueno aquí estamos con refor y bueno aquí les mostraré parte o bueno toda mi casa que consiste bueno lo primero fue que trate de armar primero toda la estructura sí después de bueno si me gustó hubo varias remodelaciones luego empecé con todos los pisos al level 2 todos todos y después me dediqué a subir las paredes pero claro por habitaciones primero y luego este bueno poco a poco estoy subiendo a level 3 y ésta fue la primera habitación que armé acá no tenemos todo este espacio libre luego de eso bueno acá que esta parte vamos a retirar esto que está aquí lo guardamos y bueno la segunda habitación que armé fue la bóveda que me costó mucho trabajo ya que tiene bastantes paredes bueno la ventaja fue que tenía como un cajón lleno de madera y piedras refinadas y bueno siempre avance con eso me tocó gastar todo y en el momento no los he llenado bueno esta es la última habitación y todavía falta una una pared una pared y dos puertas que es lo más livioso y bueno y el centro aquí del piso que que por el momento lo dejaré así hasta que no haya terminado todas las habitaciones me dediqué ya con los pisos y bueno hay unos cofres que están afuera pero los cofres son más que todo bueno están vacíos de pronto le coloque algo pero no tengo aquí como para cuando el juego sea online si se logran ver este bueno tracen de meterse por ese lado y gasten recursos no sé bueno bueno estas habitaciones acá será la siguiente este piso de aquí en lo último y bueno acá creo que me dedicaré a hacer toda la toda esta pared si a toda toda y ya después con pero claro primero el piso y bueno y acá tenemos a nuestro vecino echando la visita falta colocarle como un televisión bueno aquí tenemos los cultivos si todo lo que necesitamos para cuando vamos a fabricar algo bueno aquí la moto que está todavía con el depósito combustible faltante que quien sabe cuando lo irán a meter y que más y bueno aquí está ya lo demás esto es todo y bueno aquí a cada rato siempre cada horita más o menos siempre estoy mirando la piedra colocándola y si no tengo por lo menos aquí en el momento recolecto mapa verde de naranja y huera para la base y listo y así nos demoramos nos demoramos menos en colocar aquí colocamos y dejamos esto listo a ver si alguien quiere meterse por aquí y bueno creo que eso era todo y nos vemos estaban con reform y asked y y y y y y